El gobierno japonés da credibilidad al anuncio de la ejecución por parte del autodenominado Estado Islámico de Haruna Yukawa, uno de los rehenes por los que pedía 200 millones de dólares. También en Tokio, un grupo de manifestantes pedía la liberación de su compañero de cautiverio, el periodista Kenji Goto, y criticaba la gestión de la crisis por parte del primer ministro. Jin So Abe se refería a una grabación con una imagen fija de Goto sosteniendo una foto de lo que parece ser el cuerpo decapitado del otro rehen. Se ha distribuido un vídeo que creemos muestra el asesinato de Haruka Yukawa. Es una situación extremadamente penosa. En este momento estamos analizando su validez. Es muy probable que sea auténtico. Los yihadistas exigen la liberación de la extremista Sayida al-Rishawi, condenada a pena de muerte en Jordania, a cambio de la vida del periodista secuestrado. Las autoridades niponas, que no han aclarado si cumplirán las nuevas condiciones, trabajan estrechamente con Aman para intentar salvar a su compatriota.